Con esa brisita fresca que caracteriza la Navidad te mando un besote calientito enorme y te invito a que si no estás cómodo si lo hagas para que conozcas conmigo y junto a todos los que estamos aquí en el estudio de un exponente que viene a presentarnos su proyecto musical en Buena Noche, con nosotros el Inclonable. Mi amor. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias por el espacio, gracias por la invitación. Qué bueno que estés compartiendo con nosotros este proyecto musical que ya estás encaminando desde hace dos años. Alrededor de dos años y medio, o sea, tiempo completo, sí hemos estado trabajando con lo de la música, que ahora mismo incluso vengo con un nuevo tema que se llama Duerme a mi lado, que es el tema que vamos a presentar a continuación. Ya estamos desde el 12 de diciembre haciendo lo que es el Media Tour, televisión y radio en toda República Dominicana y trabajando duro en la música, ¿sabes? ¿Alrededor de cuántos temas estás presentando en este momento a la gente que está conociendo la música del Inclonable? Bueno, el tema de promoción se llama Duerme a mi lado, es uno, pero tengo varios temas que vienen como refuerzo también, porque tú sabes que la gente me va a preguntar, ¿qué más tienes? Por supuesto. ¿Cuál es el título del tema? Duerme a mi lado. Duerme a mi lado. ¿Este tema tiene audiovisual? Claro que sí, lo pueden buscar en YouTube, Inclonable TV, en mi canal de YouTube. ¿La compañía con la que estás trabajando? Se llama urbanodecalle.com, ahora mismo también tengo mi arreglista que se llama J-Fab en Quirofano Music y en las redes sociales también me pueden conseguir como Inclonable Oficial Twitter, Instagram, Snapchat y Facebook. Entonces, ¿viene alguna colaboración que esté pautada? ¿Has hablado con algún otro exponente del género urbano quizás que esté posicionado? Parece patadita de la suerte. Bueno, ahora mismo nos hemos fijado prácticamente en lo que es la promoción primeramente y ya vamos a ver qué sucede de ahí en adelante. A lo mejor sí recibimos una que otra llamada de alguna oferta por ahí y estamos con las puertas abiertas para trabajar con cualquiera. A augurarte todas las bendiciones del mundo a sabiendas de que tienes un buen proyecto musical en donde la letra de tu música dice que del género urbano se pueden sacar cosas positivas. Claro que sí, incluso por eso he tenido ya la oportunidad varias veces de tener participación musical en varias telenovelas como la de Mi Corazón Insiste y la de Silvana Sin Lana. Qué bueno. Tengo participación musical, me explico, no es la canción original de las telenovelas. No es actor, no estás actuando. No soy actor, claro, claro, no soy actor, pero mi música sí se ha utilizado como música de fondo y para cortes de... Eso es como que Ariela va de protagonista en el auto, en la telenovela y en ese momento cuando ya va en el auto pone la música de La Inclonable. Claro que sí. Excelente, qué bueno mi amor. De todas maneras sí una bendición por la participación. Sí, por supuesto que sí. Qué bueno que estés con nosotros y que en este momento presentes ante todo el público de Buena Noche, música con calidad y sobre todo con letra. A sabiendas que en el género urbano sí se puede hacer un trabajo excelente y con mucha calidad. La Inclonable, en Buena Noche, vamos a disfrutarlo. La Inclonable, en Buena Noche, quiero que al amanecer yo me encuentre con tu mirada frente a mi cara y que tu rostro con mis manos pueda acariciar. Quiero que al amanecer yo me encuentre con tu mirada frente a mi cara y que tus labios con mis labios pueda acariciar. Con la noche yo quiero que te haga sentir y que me padees en la madrugada y quien te despierte en la mañana sea yo. Quiero que me pongas una pierna en la espalda. Quiero dormir desnuda, buen panty pero sin falda. De entre nosotros, que esto no salga, amanece como quiera que la noche será larga. Quédate entre la sabana y pásame por encima, si me siento agotado tú serás mi medicina. Mami, pégate de mí como si fuera pan de harina, tú por un lado y yo pa'l otro como que eso no combina. Mami, pégate de mí como si fuera pan de harina. Mami, pégate de mí como si fuera pan de harina. Y quien te despierte en la mañana sea yo. Quiero que te haga sentir y que me padees en la madrugada y quien te despierte en la mañana sea yo. Quiero amanecer contigo, mami, todos los días Y que seas mía Porque como tú, otra nunca hay Yo la encontraré Quiero que al amanecer yo me encuentre con tu mirada Frente a mi cara Y que tus labios, con mis labios, pueda acariciar Buenas noches, yo quiero que te hagas sentir Y que me padees en la madrugada Y que te despierta en la mañana Sea yo Quiero que te hagas sentir Y que me padees en la madrugada Y que te despierta en la mañana Sea yo Por la noche yo quiero que te hagas sentir Y que me padees en la madrugada Y que te despierta en la mañana Quiero que te hagas sentir y que me padeces en la madrugada Y que te despiertes en la mañana, sea yo Sé que acabo de conocerte, pero hoy tú decides Quiero que sea tu, tu, y que no sea yo, yo Quien te decida cuando y donde nos sueremos escondidas Y hacerte mi mujer, yeah, yeah Quiero que seas tu, tu, y que a ti sea yo, yo Quien te tome entre mis brazos y te hiciste a tener una noche de panze Quiero que seas tu y que no sea yo Quien decida cuando y donde te me entreguis Y si es tu primera vez, yo me encargaré De llevarte al paraíso Bañaré tu cuerpo con pétalos de rosa Te vuelvo a repetir que yo no sé poca cosa Yo no seré aquel que tu corazón destroza Y te juro que conmigo tú nunca serás celosa No es cuando pese tu cuello Cuando mi cara se enrede ese pelo tan bello Cuando tú a mí me preguntes qué yo te voy a hacer Pídeme lo que tú quieras que te voy a complacer Cuando tú tiembles de miedo recosta de mi pecho Cuando tú a mí me muerdes pa' yo nunca lo he hecho Te daré un beso en la boca que te subo hasta el techo Y me dirás suavecito que lo tengo muy estrecho No te preocupes bebé que yo nunca te lastimaré No te preocupes bebé que nunca te lastimaré Yo quiero que seas tú, tú y que no sea yo, yo Y en esa ciudad cuando y donde nos queremos es candidato Y hacerte mi mujer, yo quiero que seas tú, tú Y que a ti sea yo, yo Que te tome entre mis brazos y te hiciste a poner una noche de panse Pero si tú eres mujer, vámonos a un hotel Te voy a hacer tantas cosas que te voy a sorprender Seré tu amante, te voy a dar bien duro Y cuando caiga la noche nos vamos para el duro Seré tu amante, te voy a dar bien duro Y te quitaré la ropa con la boca y de seguro Seré tu amante, te voy a dar bien duro Y cuando caiga la noche nos vamos para el duro Seré tu amante, te voy a dar bien duro Y te quitaré la ropa con la boca y de seguro Quiero que seas tú y que no seas yo Quien decida cuándo y dónde te me entregué Si es tu primera vez Yo me encargaré de llevarte al paraíso Bañaré tu cuerpo con pétalos de rosa Te vuelvo a repetir que yo no soy poca cosa Yo no seré aquel que tu corazón destroza Y te juro que conmigo tú nunca serás celosa Quiero que seas tú y que no seas yo Quien decida cuándo y dónde nos fuéramos escondidas Y acerque a mi mamá Yo quiero que seas tú y que te sea yo Quien te tome de mis brazos y te hiciste a poner una noche de pasé Inclamable Quiero que no me un sí Lo citan y produciendo J-J-J-J-J-J-J-J-F-A-B Así es que lo hacemos ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!